Estamos en la calle José Hernández y la continuación de la avenida Juan Ramón Vidal, apenas a cuatro cuadras de la ruta nacional número 12, que de acá del fondo queda aislada y con temores a que haya un socavamiento en sus viviendas. Vamos a arriesgarnos, vamos a bajar. Esperemos no tener inconvenientes. Tremenda zanja en la calle, continuación de la avenida Juan Ramón Vidal. Estamos en Teliaquina, donde se divisa la moto. Vamos a dar las puertas con las que el agua está corriendo hacia el río corriente. Lo que sí podemos observar es el daño que ha hecho la lluvia en las viviendas. Hay preocupación, están muy muy cerca, hay una tremenda zanja. Se ha cortado la calle, hay un cable, utilizamos un cable. Hay un cable que llega. A ver si podemos divisar de qué servicio. No, 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 no. Estoy tolado, pero nadie aparece y no vengo. Hoy que vengo mañana, acá no apareció nadie, nadie. Esto, yo le estaba diciendo a mi hijo, que son los que ellos andan pidiendo ayuda, socorro para esto. Dije yo, ojalá que tengan suerte y que para el 24, estoy diciendo, este año, tengamos caminos para bajar. La luz, el poste de luz, dice que lo arreglaron acá entre los vecinos. El poste de luz, pues vinieron ellos y le pusieron ese recuerdo ahí, nada más, los muchachos que vinieron. ¿Entendés? Porque el palo cayó, yo recién ayer me enganché, le cambié todos los cables, porque eso cortó todos los cables. ¿Y todo eso acabó el día de la lluvia? Sí, 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 todo, todo, sí, este era un hermoso que estaba en el camino, donde entraban vehículos, entraban todos. Acá en las casas entran 3, 4 vehículos por noche, 5, 6 motos que dejan todo acá. ¿Cuántas familias viven para atrás? Y acá hay 1, 2, 3, allá en la última hay como 3, 4 casas, no les he dicho, no les he visto, viven todas ahí. Toda esa gente pasaba por acá, por este pasadito. Bueno, están pasando por acá dentro de la casa. Bueno, vamos a seguir mirando para allá, gracias. Ahora sí, pasamos hacia el otro lugar de la zanja. Vecinos que han intentado poner unas gomas, algo para que esto mucho cabe, pero a ver si podemos divisar hacia el otro lado. Esperamos el domingo, 15 horas recibimos un llamado de vecinos de acá de la zona. La ruta nacional 12, la avenida Juan Ramón Vidal, en el acceso sur de nuestra ciudad. Se estaría viendo al fondo. Bueno, la canaleta, como se ve ahí, tiene su bajada por el garage. Y por ahora no podrá salir, ya que está cortado el tránsito hacia aquel lado. Y toda la gente acá del fondo nos dice que al vecino no va a poder salir por ningún lado tampoco. Por todos lados, encima acá atrás, del mismo sitio de acá, como otras familias, no quieren que pasen por ahí. ¿Más gente que vive acá del otro lado de la zanja han quedado aislados por ahora? No, en ningún lado. Acá mi viejo quedó sin salida. ¿Y cuánta gente más vive acá atrás? ¿Ustedes tampoco pueden salir? Sí, nosotros tampoco. Yo ahora estoy preocupada por los gurises de la escuela. Las mías entran a las 6 de la tarde y hasta las 10 de la noche nos vuelven a casa. Y tengo miedo de todas las vueltas y no le deja pasar a la señora el punto. Bueno, porque aparte de no poder cruzar por acá, hay una alternativa por acá atrás. Claro, por atrás nosotros antes pasábamos, pero ahora los dueños nuevos dicen que es propiedad privada y no te deja pasar. No lo dejan pasar a la otra. Bueno, para salir en remí, al médico, nada, no se puede. No, no es imposible si está cortada la calle. Pero acá por atrás no quieren. Y tampoco, no, porque ya te cierra la puerta, el portón que tiene. ¿Tiene candado? Sí, tiene candado y a las noches ya no te deja pasar. Bueno, lo ideal sería que primero se pueda arreglar esto, pero está complicado, ¿no? Claro, por lo menos ponerle algo a los palos, algo que podamos pasar, pisar y pasar al otro lado, porque es imposible. Va con los gurises y si mañana ya hay clases, no sé cómo vamos a hacer. Yo no sé cómo voy a hacer. Aparte con el socavamiento de la casa ahí también. Todo, y si se va a seguir foronando la casa en Casa Fútbol, acá abajo, si sigue así. Bueno, mucha gente afectada acá. ¿Cuántas cuadras está el asfalto acá para que la gente se ubique en ahí? Sí, hay una, dos y cuatro cuadras. La avenida está en la avenida Cuadra Monvidal. Y sí, cuatro cuadras, ¿eh? O sea, no estamos ahí. La otra alternativa es salir por atrás, pero los dueños nuevos ahí que dicen que son policías, no te dejan pasar porque la señora es muy mala con los gurises de RETA. Bueno, tendrían que ir al tribunal de falta después, pero lo ideal sería que puedan... Claro, por lo menos hablar como personas civilizadas, porque ya no somos más, no estamos en la época más allá de los... Y si, no, que deja pasar, si encima pasamos nosotros tranquilos, no les molestamos nada. Claro, para ir al supermercado, nada, no pueden salir a ningún lado. No, 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 nosotros no, no vamos a ningún lado, no podemos salir. Bueno, gracias, ¿eh? No, de nada. Gracias a ustedes que vinieron por lo menos a ver cómo estamos nosotros, que hay gente acá abajo. Sí, es verdad. Y sí, porque si no, no, un desastre. Gracias. Gracias.